Al encabezar el primer foro, la participación ciudadana en la prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones con perspectiva de derechos humanos, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos destacó la incapacidad que ha tenido el gobierno del estado para atender a los adictos en centros de rehabilitación públicos, pues actualmente solo hay un centro de atención del estado en Jerez y son alrededor de 30 los que ofrecen este servicio en la iniciativa privada. En el caso concreto de los centros del estado de carácter residencial, pues tiene muy pocos, tengo entendido que tienen el de Jerez, sin embargo atienden a un número de personas muy pequeño, aproximadamente 12 personas son las que están ahorita tratando por condiciones que no tienen la suficiente infraestructura. También escucharlos para saber cuáles son sus temas importantes, cuáles son sus peticiones y sobre todo reconocerles la labor social que hacen al ser una parte fundamental en el tratamiento de las adicciones, porque el estado por sí mismo no ha tenido la capacidad suficiente para crear los centros de atención a las adicciones en todos los municipios. En el foro, Luz Domínguez Campos reconoció la labor que realizan los centros de rehabilitación privados y destacó que el objetivo de la reunión que congregó a directores de estos públicos y privados de más de 10 municipios de la entidad es garantizar tratamientos y reinserción social de los adictos con perspectiva de derechos humanos. Que se concienticen que tienen que estar capacitados, profesionalizados en la atención de las adicciones y con ello contar con centros privados que realmente cumplan los estándares internacionales y fundamentalmente que respeten plenamente los derechos humanos. Aunque no se cuenta con un diagnóstico claro del modo en el que operan estos centros, señaló que se busca que no se den malos tratos a los internos. Además, como parte del foro, se buscará impulsar en Zacatecas una ley contra las adicciones. Uno de los objetivos fundamentales para convocar este foro es precisamente el evitar que al interior de estos centros de internamiento privados se vulneren los derechos humanos, se les dé algún tipo de maltrato, se les discrimine, se les estigmatice o se les excluya. Con imágenes de Jorge Torres para Cisar Noticias, Ivette Martínez.